El Evangelio de San Marcos En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían también a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ayuno siempre ha sido parte de la ascesis del camino de purificación en la iglesia y en otras muchas religiones. Sabemos bien, por ejemplo, el mes del Ramadán para los musulmanes, que es un mes prácticamente de ayuno y de mucho sacrificio. Y eso está bien, pero el Señor viene a decirnos algo, algo muy profundo. Y es que si tú, porque ayunas, te crees mejor que los otros, mira, estás muy equivocado. Porque no es lo que uno hace en sí, lo que a mí me hace avanzar en el camino de la vida. Es el espíritu con que yo lo hago. Por eso me gusta mucho la carta del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Papa insiste en que el Evangelio es como ese vino nuevo que hay que echarlo en odres nuevos. Y ese odre nuevo se llama la alegría. El Evangelio debe vivirse con alegría. Lo cual no quiere decir que no haya momentos de ayuno. Claro, y que debemos hacer ayuno, abstinencia, sacrificios. Claro que sí. Pero no podemos pensar que el cristianismo es una serie de ritos pesados, un poco oscuros, difíciles. Sino que el cristianismo es ante todo la alegría del Evangelio. La alegría de tener el amor de Dios que como vino nuevo entra en nuestra existencia y nos llena de alegría y nos llena de paz. Y así como el vino nuevo te deja en la boca lo que los franceses llaman el bouquet, es decir, ese sabor que queda de una delicia inmensa, el Evangelio te deja en tu corazón la delicia inmensa de saberte amado y enseñado por el Señor. El Señor te ayude cada día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.